Nuestro pequeño protagonista, aquí mismo, en la celebración de Navidad, junto a su familia, él fue herido por una bala perdida, pero hoy podemos mostrar con orgullo que Franco Armani, que el uno, que ese gigante de la cancha y de la vida, cumplió su promesa, Tiaguito, y acá tenemos los guantes de él. ¿Cómo lo viviste? Bien, muy lindo. ¿Cómo fue ese momento cuando Franco Armani apareció con los guantes, tu ídolo de toda la vida, el uno? Era muy feliz. Además, todo el equipo, todo el plantel te firmó la camiseta de River. Veo que por acá Pinol, Escocco, Necho Fernández y varios más. Sí, también. Ah, no, espectácula. ¿Con quiénes fuiste al Monumental? Con mi mamá y con mi hermano. Bueno, me imagino, Natalia, cómo te va, buenos días, para vos también. Después de lo que viviste con él, tu hijo de solo nueve años, a esto, al sueño cumplido, Armani, todo el plantel, qué increíble, ¿no? Qué contraste de emociones. Tal cual, la verdad que no lo podía creer. No, pensé que se lo iban a cumplir. Y nada, estuvimos felices. Ayer la pasamos hermosa, hermosa. Una emoción, un... Todos juntos, no. Las ganas de llorar al ver lo que... Lo que habrá llorado, ¿no? No, olvídate, sí. Se le apareció así de atrás y cuando él lo vio, se dio vuelta y lo abrazó, y lo abrazó fuerte, y él también. Y no, yo empecé a... Se me caían las lágrimas, la verdad que contenta y agradecida totalmente con el canal por haberle cumplido el sueño que él tanto quería, ¿no? Chicos, tanto Tiago como Natalia los están escuchando. Gracias, Pablo. Natalia, como mamá, te veo y me imagino haber estado en tus zapatos habrá sido una de las experiencias más terribles que te habrá tocado vivir, ¿no? Sí, tal cual, la verdad que nunca pensé, uno siempre lo ve en la tele y no pensé que me iba a tocar a mí, obviamente, que no iba a tocar a nosotros. Y pasar esa Navidad que, no sé, la verdad que va a quedar en mi mente para siempre, ¿no? Porque fue muy feo, muy feo, pero ahora contenta y feliz por lo que estamos pasando. Y ya lo creo. Y cuando le empezaste a contar a él de que había posibilidades de que ese sueño se hiciera realidad, ¿cómo se lo contabas a Tiago? No, sí, le había dicho que ustedes me iban a llamar y que quizás más adelante iban a venir y que iban a llevarnos a la cancha a conocerlos. Y bueno. ¿Y se dio? ¿Y se dio? Sí, se dio y la verdad que nos sorprendió el llamado, que no pensé que iba a llegar. ¡Qué hermoso! Natalia. No, 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 sí, pero contenta. Bueno, contentos ahora estamos todos, ni hablar, muy felices desde el momento en que salió del hospital, que pudo ir a casa. Y le vamos a preguntar a él, si tiene ganas, Tiago, de responder un poquito más. Tiago, hola Tiago, ¿cómo te va? Bien. Contame cómo fue, cuando te fuiste encontrando con los jugadores y en la cancha, ¿qué sentías? Estaba muy feliz. ¿Querías hablar con ellos? ¿No te daban ganas de charlar de algún partido? Sí, sí, pero se iban rápido. Sí, pero se iban rápido. Ay, bueno, está bien, los jugadores tenían que entrenar. La foto. Y la foto, a ver, las fotos que sacaste también tuvieron su momento especial. Sí. Sí, un montón de fotos tuviste. Sí. Sí.